La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. De Jesús enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret. En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret. La Eucaristía ha de ser cada día para nosotros la experiencia del amor personal inabarcable que Jesús nos tiene a cada uno. Jesús hace como hacemos nosotros cuando queremos de verdad a una persona, más pronto que tarde, la llevamos a nuestra mesa, la sentamos con nosotros, le hablamos palabras muy amistosas y le damos los platos más sabrosos a nuestro alcance. Pues Jesús hace lo mismo, nos trae a su mesa, nos sienta con Él, nos habla palabras de amor y nos da su cuerpo de comida y su sangre de bebida. Cuando el Espíritu Santo nos hace comprender este misterio de amor, nuestra vida da un cambio de 180 grados. En el nombre del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cariño de Papá Dios, la alegría del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. La felicidad de Jesús es amarnos, mimarnos, favorecernos, cuidarnos, pero nosotros solemos vivir distraídos, preocupados en mil cosas. No nos involucramos en ese amor, no lo disfrutamos, no lo agradecemos, no lo compartimos, todos fallamos en ese amor. Vamos a reconocerlo con un corazón sencillo y arrepentido y juntos, con alegría, vamos a pedir gracia para comenzar una nueva vida. Señor, Señor, ten misericordia de nosotros, muéstranos, Señor, tu misericordia, Dios que nos ama de verdad, tiene compasión de cada uno de nosotros, perdona nuestras faltas de amor y nos da la vida eterna. Amén. Soy pecador, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegue. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegue, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Oremos. Oh Dios, que no sabes más que amarnos y favorecernos, que has querido depositar en el corazón de tu Hijo muy amado, Jesucristo, para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, increíbles tesoros de ternura, de bondad, de misericordia. Concédenos tu Espíritu Santo, para que sumergidos nosotros en el corazón de Cristo Jesús, te sirvamos por amor y con alegría todos los días de nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive, reina, en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor amó a tus padres y después eligió a sus descendientes. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo, Pregunta a los tiempos pasados. Investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? Se oyó algo semejante que pueblo ha oído, sin perecer, que Dios le hable desde el fuego, como tú lo has oído. ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que, ante sus propios ojos, hizo por ustedes en Egipto el Señor, su Dios? Dios, a ti se te ha concedido ver todo esto, para que reconozcas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de él. Desde el cielo hizo resonar su voz para enseñarte, en la tierra te mostró aquel gran fuego y oíste sus palabras que salían del fuego. Él amó a tus padres y después eligió a sus descendientes. Con su gran poder en persona, te sacó de Egipto, desposeyó ante ti a pueblos más grandes y fuertes que tú. Te hizo entrar en su tierra y te la dio en herencia, como puedes comprobarlo. Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Al Salmo respondemos. Recordaré los prodigios del Señor. Recordaré los prodigios del Señor. Recuerdo los prodigios del Señor. Recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras y considero tus maravillas. Recordaré los prodigios del Señor. Dios mío, tus designios son santos. Que Dios es tan grande como nuestro Dios. Tú, Dios nuestro, hiciste maravillas y le mostraste tu poder a los pueblos. Recordaré los prodigios del Señor. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Condujiste a tu pueblo como a un rebaño, por medio de Moisés y de Aarón. Recordaré los prodigios del Señor. Busca primero el reino de Dios, y toda su justicia, y todo lo demás se os dará, por añadidura. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Jesús dice a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Qué podrá dar uno a cambio para recuperarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de su gloria, de la de Papa Dios, en compañía de sus ángeles. Entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Jesús se presenta delante de cada uno de nosotros y nos hace un reto que a primera vista pues es imposible. Pero cuando nos colocamos bajo la sombra divina del Espíritu Santo, decimos esto es lo que llena todas las expectativas de mi corazón. Jesús dice al que quiera venir conmigo, tiene que renunciar a sí mismo. El ser humano tiene como una autodefensa de que es poderoso, de que es fuerte, de que se vale por sí mismo y sin darnos cuenta nos endiosamos. Nos creemos capaces de sostenernos por nuestra fuerza de voluntad. Y tenemos que, lo dice Jesús, hacernos como niños. Ustedes que son madres y padres de familia lo entienden maravillosamente bien. El niño se coloca a la disposición de su mamá porque lo tiene que bañar, o lo tiene que sacar de la cama, o lo tiene que dar de comer, o lo tiene que vestir. El niño se deja hacer el ser humano. El ser humano tenemos como un mecanismo de que nadie se meta en mi vida. Y cuando uno fomenta esa autosuficiencia personal, pues se cree Dios, y sobre todo si está en un nivel de poder. Luego dice que tenemos que cargar con su cruz, pero la cruz que tenemos que cargar no es la nuestra, es la de Jesús, que la lleva a él con nosotros. Cuando una persona tiene una situación personal de fragilidad o de enfermedad o de impotencia, si se quiere sostener por su cuenta, se derrumba, se desespera y no tiene salida. Pero cuando nosotros decimos, bueno, si Jesús me dice que tengo que llevar su cruz, la vamos a llevar juntos, él y yo lo podemos. Y luego dice, tiene que seguirme a mí. Fíjese lo que dice Jesús, no dice tienes que seguir al Papa o a la Virgen María o a un santo de tu devoción, tienes que seguirme a mí. Y por donde yo pongo las huellas, las pisadas, por ahí tienes que ir también tú. Esto que parece como decir que mañana es sábado, pues hay personas creyentes y sobre todo son muy intelectuales, que dicen yo no voy a seguir al Papa, porque me defrauda, me decepciona. Hay que decirle, pero oiga, señor doctor, usted fue salvado por el Papa, el Papa le va a llevar al cielo a usted. No, no siga al Papa, siga a Jesús. Y si el Papa le muestra un camino que no le gusta, pues piense que ese es el precio que tiene que pagar por seguir a Jesús. Tres facetas que las tenemos que asumir por amor y con buen humor. De lo contrario, nos quedamos en el Antiguo Testamento. No robo, no mato, no hago dueño a nadie, voy a la iglesia, doy limosna, leo la Biblia, tengo mis imágenes en la casa. Entonces, bueno, pero estás en el Antiguo Testamento, eso no va a llenar tu corazón. Y dice Jesús que el que pierde su vida, la encuentra. La vida la hemos recibido para devolverla a Dios y servir a cuantos más podamos. En la mentalidad humana, sociológicamente hablando, eso es una locura, una cosa absurda que yo voy a dar mi vida por alguien que no veo y alguien que no se lo merece. Si uno la quiere reservar, la quiere conservar, se le agota, la pierde. Decía un autor, muchos se mueren no desgastados, se mueren osidados. Y Jesús no quiere que nos muramos osidados, sino desgastados. El Espíritu Santo nos recuerda que cada día tenemos que empezar a ser cristianos. Aunque tengamos 80 años, aunque tengamos un título de obispo o de papa, estamos siempre comenzando. Tenemos que matricularnos en la escuela de Jesús. Y pensar, Señor, soy el torpe de tu clase, pero contigo aprenderé a ser discípulo. Y esto nos libra de muchas angustias y de muchas tonterías. Todos los días, pensar yo, bueno, ya tengo 75 años, ya tengo casi 52 años de sacerdote. No, no, todos los días, Señor. Soy principiante, soy aprendiz, matrículame en tu escuela. Y no me pierdas de vista, porque si no, a la vuelta de la esquina, te la juego. No nos creamos nunca buenos cristianos. Creámonos siempre muy amados de Jesús. Y decirle, Señor, tú sabes que estoy aprendiendo. Que todavía no me he aprendido la primera lección, que Dios me ama con locura. Y que yo tengo que amarme a mí mismo. Y como creo que tú me amas de verdad con todo tu amor, y yo por ese amor soy amable, tengo también devolverte el amor, amando y sirviéndote a ti en cada ser humano. Vamos a decirle a la Virgen María, nuestra madre, que ella nos tome de la mano y nos enseñe a vaciarnos. No podemos ser autosuficientes o verbios. A que tomemos nuestra cruz, que es la de Jesús. No es la que inventemos nosotros. Y tercero, que vayamos detrás de Jesús, con sencillez, con alegría, sabiendo que siempre estamos aprendiendo a ser discípulos de Él. Cada día más conscientes, cada día más felices y agradecidos de formar parte de Jesús. Somos su cuerpo. Con Él, que es nuestra cabeza, vamos a presentarnos ante Papa Dios, con el amor y la alegría del Espíritu Santo, para pedir por nosotros, por nuestra querida Venezuela, por la Iglesia Universal. Para que el Espíritu Santo, cada día nos haga comprender que es Dios el que nos ama y el que dirige nuestra vida, roguemos al Señor. Y roguemos al Señor. Para que nunca nos creamos autosuficientes, soberbios, sino que nos reconozcamos pequeños, débiles y necesitados de la gracia del Espíritu Santo, para que podamos cargar con la cruz de Jesús y seguirle con sencillez y alegría, hasta el final, roguemos al Señor. Y roguemos al Señor. Por nuestro Padre, el Papa Francisco, por nuestro Padre Benedicto XVI, que se encuentra muy ancianito, delicado de salud, por nuestro Obispo Mario Moronta, por la familia de Vladimir de Ilia, con sus hijas, por todos los que sirven a la comunidad, roguemos al Señor. Y roguemos al Señor. Por el aumento de vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, para que tengamos muchas familias llenas de fe, de amor, de alegría, al estilo de la de San José, con María y Jesús de Nazaret, roguemos al Señor. Y roguemos al Señor. Por las intenciones de nuestra querida Radio Natividad y de todos los que la escuchan, roguemos al Señor. Por todos los que vienen a hacer oración, en esta casa de oración, Virgen María de Jerusalén, roguemos al Señor. Por todos los bienhechores de nuestra querida Radio Natividad, roguemos al Señor. Por la paz de Jerusalén, de Venezuela y el mundo, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de los padres Stephen Herning y nuestro Monseñor Méndez Moncada, roguemos al Señor. Ahora, en silencio, colocamos en las manos de Jesús nuestras peticiones personales, nuestras necesidades familiares. Papá Dios, todo te lo pedimos. Por Jesucristo, tu Hijo muy amado, con el Espíritu Santo, que sois un solo Dios y vivís por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No pondré mi vida en nadie más que en ti. No pondré mi vida en nadie más que en ti. No pondré mi vida en nadie más. No pondré mi vida en nadie más que en ti. No pondré mi vida en nadie más. No pondré mi vida en nadie más que en ti. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios, Padre amoroso y bueno. Mira, Señor, el amor personal inabarcable del corazón de tu Hijo muy amado, Jesucristo, hacia cada uno de nosotros, para que estos dones que te ofrecemos sean agradables a tus ojos y concédenos tu Espíritu Santo para que nos llene cada día de tu amor y, unidos a Jesús, seamos ofrenda agradable a ti y beneficio y salvación para todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Con tu Espíritu. Con tu Espíritu. En verdad es justo y necesario, es nuestra tarea más hermosa, nuestra felicidad y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Papa Dios, tres veces santo, por Cristo, tu Hijo muy amado, Señor y hermano nuestro, el cual, con amor increíble, se entregó a la muerte de cruz, por cada uno de nosotros, por toda la humanidad y quiso que brotara sangre y agua de su costado abierto, de donde habrían de brotar los sacramentos de la Iglesia, para que todos, atraídos por el corazón abierto del Dios amor, pudiéramos beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Papa Dios, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por todo el mundo con nuestro padre, el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por el amor. Acuérdate también de nuestros familiares, amigos, bienhechores, conocidos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra con San José, su queridísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén felices emocionados y agradecidos porque Papá Dios nos regala todo su amor y lo derrama torrencialmente en el corazón de cada uno de nosotros con el Espíritu Santo que se nos ha dado vamos a decir o mejor vamos a pedirle a Jesús que sea él el que haga la oración más hermosa de todas con nuestra boca con nuestro corazón Padre nuestro estás en el cielo santificar sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda tribulación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino y tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mires nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz el amor la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Jesús el Señor esté con cada uno de ustedes nos damos con alegría el saludo de la paz ayúdame a mirar con tus ojos yo quiero sentir con tu corazón no quiero vivir más siendo insensible tanta necesidad oh Jesucristo pido la paz para mi ciudad te pido perdón por mi ciudad ahora me humillo y busco tu rostro a quien iré Señor sino a ti este es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya dice Jesús vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo les aliviaré en tu cuerpo encuentro mi paz Señor en ti descansa mi alma y está mi emoción amado mío que tiemblo por ti va tu cuerpo y sangre directo al corazón te refugias en mí y te siento tan vivo en mi interior que tiemblo que tiemblo por ti alma de Cristo cuerpo de Cristo sangre de Cristo pasión de Cristo oh buen Jesús dentro de tus liagas no permitas no permitas de maligno enemigo en la hora de mi muerte y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos amén oremos ya que nos has concedido participar de estos santos misterios concédenos la gracia de gozar de ti y de tu amor ahora en esta vida y por toda la eternidad en el cielo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes a todos les deseo un buen descanso que vayamos felices no podemos ni imaginarnos el beneficio tan increíble e incalculable que nos hacemos cada vez que participamos de la Eucaristía de la muerte y de la resurrección de Jesús que esta bendición les acompañe siempre la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes vayan y anuncien la buena noticia de Jesús Salvador demos gracias a Dios quiero hacer una alianza contigo María quiero hacer una alianza contigo de amor y tú conmigo y yo contigo Dios en el centro gracias gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén para que fuesen a la ciudad en torno de la Casa